Este es el resultado de la medición del periodo. La tabla de color celeste, ¿qué nos dice tus días? Que es el periodo de la barra sola. La barra sola. ¿Cuál ha sido su periodo promedio? ¿Es esta? Sí. 1,613. Segundo. Y luego tenemos el periodo de la barra con el disco. ¿En dónde? En el primer agujero. Y ahí le sale el periodo 1,19. O sea, menor que en el caso de la barra sola. En el segundo agujero, va a través del centro de la barra. Ahí, su periodo, ¿cuánto ha sido? ¿Cuánto es? 1,457 segundos. Y en el caso de que el disco está en la posición 3, el periodo es 1,7%. Entonces, lo que podemos deducir es de que el periodo cambia de acuerdo a la posición de la barra. La siguiente clase, vamos a ver cómo se calcula el periodo con esta fórmula. El periodo de 2pi raíz cuadrada, momento de inercia del sistema respecto del punto O, entre la masa del sistema, por la gravedad, por B, que es la distancia de O al centro de masa del sistema. ¿Está bien? Entonces, eso es la siguiente pregunta.